¡Suscríbete al canal! Hoy tu corazón cada besa y cada latido Voy a transgredir las reglas de amor y nadar contigo sobre mi colchón Hasta ahogarme en ti, mi vida entera Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Lux y como cada semana vamos a vivir media hora charlando de moda, tendencia, actualidad Y todo lo que a vos siempre te gusta y querés saber Y sabés que nos encanta que te cuides, tu físico, que tengas diferentes opciones para verte bien Y trotar, salir a correr es una muy buena opción, mirá Bueno, Diego, están realizando actividades ahora también fuera del gimnasio Contame un poco esto porque la verdad que a mí, por ejemplo, me entusiasma muchísimo Sí, sí. Vamos a empezar ahora debido a la gran demanda que tenemos con gente que quiere iniciar actividades al aire libre Mucha gente, ¿verdad? Aparte del gimnasio quiere como salir Sí, exactamente, cada vez son más Contame, ¿cuáles son las actividades y qué es lo que se va a realizar? ¿Qué tipo de entrenamiento se va a realizar al aire libre? Bueno, al aire libre nosotros vamos a iniciar un grupo de trote O sea, con la marca de FLEX Y lo que vamos a hacer son tres días, tres veces a la semana En lo cual, primero vamos a nivelar el grupo porque nosotros recién estamos empezando ¿Sí? Cosa que todos lo puedan hacer Esto está apuntado a la familia Eso es lo que quiero hacer hincapié O sea, puede venir el papá, la mamá, el nene, pueden venir todos ¿Bien? Después tendremos la gente que quiere correr Que quiere ir a alguna carrerita La gente que lo hace por deporte, por distracción, por hobby O por verse bien simplemente O por verse bien simplemente Pero lo que quiero decir es que esto está apuntado a la familia, a todos ¿Cómo es el trabajo en los días? ¿Cómo está dividido? Bueno, son tres días de trabajo Bien Vamos a tener un día que se trabaja la fuerza muscular Siempre con resistencia Vamos a tener otro día donde hacemos un poquito de cambios de ritmo ¿Sí? Que se trabaja un poquito la velocidad Y el tercer día que van a ser los sábados donde todos salimos a trotar Solamente trote O sea, igual siempre está combinado con el trote Estos ejercicios de resistencia y de fuerza Sí, exactamente O sea, vamos a arrancar, hacemos una entrada en calor Hacemos un trabajo de zona media Y el trabajo principal que, ejemplo, mañana vamos a hacer fuerza ¿Cómo la vamos a hacer? Subiendo escaleras, escalando lomas O simplemente trabajando en la arena Eso lo programamos nosotros los profes Después de hacer ese trabajo salimos a trotar Perfecto, a mí me queda clarísimo esto ahora No es que la persona viene y ya se manda solamente eso Necesita un acondicionamiento físico además, ¿verdad? Sí O sea, esto va complementado con otro entrenamiento Sí, 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 por supuesto Nosotros lo que hacemos es, bueno, además de este entrenamiento Le damos una rutina que está diseñada justamente para evitar las lesiones Que podamos llegar a tener con este entrenamiento Claro, porque hay gente que por ahí dice Ay, bueno, salgo a correr Y no tiene el físico preparado, ¿verdad? Exactamente Todos sabemos que el corredor necesita tener una zona media muy fuerte Unas piernas fuertes, ¿sí? Su espalda, toda su estructura tiene que estar fuerte Así vamos a poder evitar todas las lesiones O sea que está apuntado a la familia, pueden hacerlo todos Y la idea también es ir a alguna carrera, ¿verdad? Sí, por supuesto Vas a ver que van a empezar a ir Vamos a estar Por supuesto Nosotros vamos a estar Por supuesto Con respecto a la técnica Porque yo siempre he escuchado mucho Una buena técnica para el corredor O una mala técnica para el corredor O para el trote, como quieras llamarlo ¿Desde dónde se maneja eso? Mira, las técnicas las vamos a ir manejando nosotros O sea, vamos a partir de la base que mucha gente viene Y nunca corrió en su vida Entonces, para nosotros mejor Porque lo vamos a armar a la manera nuestra, ¿sí? Pero bueno, con respecto a las técnicas Sí, hay técnicas de trote Que eso lo vamos a hacer dentro de cada programa de entrenamiento Está bueno eso saberlo para que se sepa que no hay que salir a correr así nomás Sin estar asesorado tampoco No, 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 por supuesto Sin estar asesorado no habría que hacer nada Es verdad Hay que tener muchísimo cuidado porque uno después se puede lesionar Contame, porque yo siempre pregunto lo mismo ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué me ayuda a mí a nivel salud realizar esta actividad? Bueno, a nivel salud tenés muchísimos O sea, vamos a tener una buena condición física Vamos a perder algunos kilitos ¿Sí? Vamos a tener el nivel de grasa bajo Y después todos los niveles Ejemplo, vamos a poder bajar glucosa en sangre Todos los niveles En lo cual cuando vos vas al médico y te dice Te salió todo mal ¿Qué hacemos con el trote? Corregimos todo Con la actividad aeróbica ¿Sí? Cualquiera sea la actividad aeróbica ¿Podemos decir que este es el ejercicio recomendado Para aquellos que quieren dejar de fumar? Sí, totalmente Totalmente Después de una sesión de trote vas a agarrar un cigarrillo Y no vas a agarrar más nada Eso es muy bueno Porque hay veces que no se sabe ¿Por qué? Porque se abre mucho, hay mucho oxígeno Sí, claro, por supuesto Aparte ya después te sentís vos mal Vas a fumar, te vas a sentir mal No te va a gustar No vas a tener oxigenación Y nosotros lo que buscamos acá es una buena oxigenación ¿Sí? Un buen trabajo muscular Una buena condición física Perfecto No solamente los invitamos a que dejen de fumar Pero que si quieren además pueden realizar esta actividad Que es tan buena A mí me encanta Y bueno, yo voy a estar ahí, Diego Bueno, te esperamos Muchísimas gracias, Diego Como siempre Te invitamos a trotar con el Flex Y quedate ahí que seguimos con mucho más gusto Muchísimas gracias, Diego Siempre por tu asesoramiento Y los esperamos a todos Para comenzar a trotar Aunque haya un poquito de frío a la mañana Ahora sí nos vamos a un corte Enseguida volvemos Estudiá en ACP Y convertí en realidad tus proyectos personales Capacitate en Peluquería Manicuría Depilación Masajes Maquillaje Y mucho más ACP San Martín y Salta Mar del Plata Complejo San Carlos Fútbol 6 Gastronomía Patio Cervecero Baum Águiler de Salón y Parrilla para cumpleaños Dos canchas de césped sintético de primer nivel Turnos al 4802-117 O al 155-2402-58 Juanme Justo 349 El tercer tiempo En Complejo San Carlos Lo haces vos 3-2 Empezó la cuenta regresiva hacia el verano Viajá a la costa atlántica o a las sierras de Córdoba Zenit Vamos juntos Consultá en boleterías o compré tu pasaje Online a través de www.senit.com.ar Seguinos en Facebook y Twitter Llegó a Mar del Plata Todo el sabor de la cocina uruguaya La Pasiva Un lugar único frente al mar Vení a disfrutar de nuestras especialidades Y a probar los auténticos chivitos uruguayos Con la mejor calidad y el mejor precio Además Estacionamiento gratuito vigilado Y un increíble sector de recreación infantil Así da gusto La Pasiva Gascón y La Costa Sabes que los domingos tenés una opción diferente Y podés ir a la feria de El Bosque Peralta Ramos Recorriendo hay diferentes artistas que presentan sus diferentes opciones Diseño en vidrio Arte en vidrio Esto es una nueva opción para que tengas en cuenta Bueno, más que de moda Algo súper innovador El trabajo en vidrio Bueno, que ya es un trabajo que por ahí Se realiza hace mucho tiempo Pero veo como Este trabajo en las botellas Si pasamos Dijimos ¿Cómo trabajan esto? Las botellas Bueno, se nos ocurrió Más que nada Como para ser reciclado De botellas Las juntamos Tenemos un poco de recolección en el barrio Amigos, parientes Que nos traen distintas botellas novedosas Y bueno, es un trabajo de Primero limpieza Sacar las etiquetas Que tienen que quedar Salir perfectas Y después se trabaja en el horno de vitrofusión A una temperatura de 715 grados Para que la botella baje Hay que Es todo un proceso de espera Porque lleva unas horas Y una vez que están frías Se limpian Se vuelven a limpiar Y se les pega la etiqueta A cada una de las botellas Y se cuelgan Se cuelgan Sí, sí, sí Tienen el ganchito Le ponemos Para poder colgarlas Sí, sí ¿Esto se puede personalizar? Si yo quiero Con algún logo Ponerle Si yo quiero una botella para lux Sí, tranquilamente Se puede trabajar Sí, sí Por medio de imprentas Trabajamos también Y hacemos trabajos a pedido No veo solamente esto Veo muchas cosas Botellas cortadas Cuéntenme todo lo que trabajan ustedes en vidrio Porque es muy lindo Es como una nueva opción Para la decoración del hogar también Sí, mirá Justamente en botellas Otro de los productos era este Ves También las moldeamos Esto se llama termomoldeado Donde se pueden moldear las botellas Y también Y el reloj Como relojes también Y lo combinan con los caracoles Por ejemplo ¿Y este para qué sería, por ejemplo? Como una bandeja Con portabela O para unas picadas Queda también muy bonito Y allá veo Que también hay como unos jarros Esto también, bueno Forma parte del reciclado de botellas Es la botella real En este caso de Fernet Donde la cortamos La pulimos Claro Acá no hay problema Acá no se cortan Podés tomar Le hacemos en este caso La manija de vidrio También nosotros Y aquí Esto sería para tomar Perfecto Un vaso Y acá Le podemos dar diferentes usos La cortamos La botella ¿Sí? Y la pegamos al revés Digamos Y queda como florero Para portabela Para lo que se ocurra En casa O para tomar También Pero bueno Sería un poco diferente Claro, claro La opción Es que cada persona Elija la función O el uso Que le va a dar al producto ¿Cuánto hace que vienen Realizando ese trabajo? Y hace dos años y medio Para Tres ya ¿Y qué es lo que más pide la gente? Por ejemplo Con lo que más Se sorprende A la hora de encontrarse Con los diseños Mirá Las botellas Que es un producto No es novedoso Sigue teniendo En el tiempo La verdad La curiosidad siempre la mantiene Y después las cosas de bazar La verdad que Como hacemos cosas de bazar También Con distintos modelos y colores La gente pregunta Y se lleva mucho eso ¿Cómo que por ejemplo De bazar? Así ahora después lo vemos Platos Fuentes Tenemos Y eso La verdad que es algo útil En una casa El ama de casa Siempre usa Y que siempre necesitamos Siempre se necesita También estoy viendo Te doy el vasito Porque estoy viendo Que trabajan además Que me llamó la atención Accesorios Sí Billuterí Todo hecho en vidrio Y cuero También Ya sea Pulseritas Anillos Aritos Colgantes Manejamos El cuero En las tiritas O con distintas piedritas O semillitas Nos gustan Lo disfrutamos Y sí Y la cabeza Siempre está Inventando Buscando Y diseñando Todo el tiempo Veo que es Muy económico Que está buenísimo Destacar eso también Así es Tratamos que sea así Más para estos tiempos Así que tenemos Algo económico Diferente De trabajo Con una mano artesanal Que eso vale muchísimo Exactamente Y en familia Porque lo hacemos Con nuestros hijos Así que trabajamos En familia Muchísimas gracias chicos La verdad que un placer Yo me voy a quedar Viendo cada detalle De los artículos Que tienen Porque son muy lindos La verdad muchas gracias Gracias a vos Quédate ahí Que seguimos Con mucho más programa Muchísimas gracias Siempre por recibirnos También Ahora sí Nos vamos A las nuevas tendencias Las últimas tendencias En cabello Y en los colores extremos Y esto nos cuenta Miguel Ángel El director De una reconocida marca Aquí en nuestro país Miguel Ángel Bueno Un evento Donde se presentan Colores extremos Que es la última tendencia Hoy en pasarelas Y bueno Acá en Mar del Plata Sí Bueno Mira Nosotros somos una empresa Argentina Española De hecho Estamos como muy pendientes Permanentemente Con las tendencias En España Y la idea Que hoy Ya no hay tanta diferencia Como era hace unos años atrás Que las distancias Era complicada Para que llegara En tiempo real Diríamos Las últimas tendencias Lo que quisimos hoy Demostrar Y presentar En la ciudad De Mar del Plata Es la última tendencia En colores extremos Son colores vibrantes Colores que Que tienen mucha energía Colores muy jugados Bien las cabezas De las modelos Sí Justamente La propuesta Tiene que ver Con ese rol Yo creo Yo creo que hoy La mujer está cambiando Se está permitiendo Jugar un poco más Salir de esa Limitación Un poquito Extremadamente Diríamos Clásica De los colores clásicos Los chocolates Exactamente O sea El hecho de que podamos jugar Que podamos romper De una cierta manera Esa estructura Está bueno El hecho de permitirse jugar Aparte que es muy divertido Es multifacético El hecho de que La mujer es camaleónica O sea Esa esencia de la mujer Es importante no perderla Para seguir jugando Con su belleza Con respecto a lo que me decís De jugar con los colores Justamente esto Porque antes por ahí Las tendencias eran O el color naranja O el color rojo Y era todo el mismo color En el cabello Y yo lo que vi El trabajo en las modelos Era en los peinados Y en los cortes Varios colores mezclados Claro Justamente En el hecho De lo que decíamos De generar contrastes O sea Estar usando un fucsia Con un verde Un naranja Con un rojo O sea Colores fríos Pero a su vez Colores cálidos Eso le da Un juego Un tornasolado Que le permite Tener una luz En el diseño Del color distinto Y yo creo que tiene que ver Un poco con lo que decíamos antes Primero Permitírselo Segundo Atreverse a jugar Porque en definitiva A quien no le gusta Sentirse un poquito Diferente Es verdad Entonces Yo creo que nosotros Apelamos de una cierta manera A esa esencia Que la mujer tiene Que le gusta Ese juego de seducción Y en un punto Y en un punto sentirse Distintas A las demás Además está bueno Porque no A ver No hay por qué hacerse Todo tan intenso Pero se puede jugar Con algunas mechitas Eso ya depende Un poco de la personalidad De cada uno Hay una tendencia A nivel mundial Que es el anime Que de hecho Tiene que ver Un poquito Estos colores Un poco tan Diríamos Vibrantes O plenos Donde juegan Con esa Distorsión Y depende también De la capacidad De como una mujer Asimila El riesgo De como se quiere Exponer Al público Entonces Tiene que ver un poco Como uno Como la mujer Lo quiere aplicar O lo quiere llevar Quiere ser algo Bien marcado Con contrastes Lo puedes hacer Sin ningún tipo De problema Porque tiene que ver Justamente el diseño Que en este caso El estilista Le tiene que brindar Un buen diseño De color Genera también En ese aspecto Una buena Continuidad En la relación Clienta-peluquero ¿No? Y el hecho De permitírselo Yo creo que la clave Está ahí Después es una cuestión De como juega Cada mujer Con lo que más le gusta Con los colores Que más le gustan El diseño Totalmente Con lo que se siente cómoda Porque en definitiva Es de que Nuestras chicas Las modelos Cuando Estábamos en el proceso De Bueno De la elaboración La preparación Del evento Fueron transformando Y cambiando Hasta su Diríamos Su energía En el momento Que estaban Empezando a ver Cómo revelaban Los colores Y a su vez Cómo le quedaban Entonces la verdad Que salieron Enamoradas Y la mayoría Se queda Con el diseño Que tienen Porque Nosotros nos suele pasar Bueno oye Cuando me lo puedo sacar Por qué no me lo sacan Y la verdad que no La verdad que en este caso Todo lo contrario Están felices Y hay que aprovecharlo Porque es tendencia Y los colores extremos Llegaron a la ciudad De Mar del Plata Totalmente Y eso es lo que Uno de los puntos neurálgicos Donde nosotros queríamos Presentar esta tendencia Era en Mar del Plata Aparte Mar del Plata Tiene un color especial La mujer marplatense Es una mujer muy bonita Donde creo que también Es transgresora Donde creo que también es transgresora Entonces la verdad que Se va animando Se va animando Se va animando Yo creo que la mujer argentina Tiene que romper un poquito Ese esquema De lo clásico De lo clásico Que por ahí La ubica De una determinada manera Bueno nosotros lo que queremos Proponer justamente Es todo lo contrario Es romper esa Que se yo Esa barrera Para que pueda Permitirse Jugar un poquito más Bueno y acceder Obviamente a los productos De la mano de Emiliano Totalmente O sea los chicos En ese sentido EMI Es nuestra punta de lanza O sea nosotros No podríamos llegar A tanta cantidad De clientes Si no tuviéramos A un equipo Como creemos Que tenemos Que es uno de los mejores Y la verdad Que están haciendo Un trabajo extraordinario O sea que pueden llegar A través de él De todo su equipo O sea de sus vendedores De su estructura Para que puedan entrar En contacto con Bueno Con nosotros Con Exiline Con su mundo Con esa magia Que quiere proponer Exiline Muchísimas gracias Un placer Que estén en la ciudad Mar del Plata Presentando Las tendencias Y jugando con los colores Bueno No os agradezco A vosotros O sea a toda Vuestra audiencia Y la verdad Que es un placer Muchísimas gracias No vale Quédate ahí Que seguimos Con mucho más looks Muchísimas gracias Y ten en cuenta Las nuevas tendencias En colores extremos Como allí Lo hemos aclarado Ahora sí ¿Sabés que looks Tenemos? Todos estos cursos Vos podés ser Una modelo profesional Podés ser Un modelo masculino profesional Una modelo team O una modelo senior ¿De qué se trata? Si tenés más de 30 años Y querés cambiar tu imagen Llegó el curso Que estabas esperando También podés ser Una maquilladora profesional O también aprender a automaquillarte ¿Nos vamos a un corte? Tenerlo en cuenta Enseguida volvemos Perfumerías Perfumerías La casa del peinador Tu perfumería profesional Y ACP Te esperamos en nuestras cuatro direcciones ¿Cuánto vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer poquito Pero la verdad Mirá lo que te traje El bife de chorizo Que a vos te gusta Mirá que carne Hola Juancito Hola Voy con cuatro amigos Mirá que comen mucho Dale Venite que tiro más carne Hola Hola Juanchi Hola mi amor Voy con tres amigas Sí Venite con quien quieras Ojo Que estamos a dieta todas Pero te hago un pollito No sabés que rico que está este asado Al final somos como 30 Puse toda la carne en el asador Raspe Calidad y precio Lo mejor Ultra Baileni Estilistas profesionales Güemes 2383 Horario corrido De 10 a 19 Ultra Baileni Arte en sus manos En la Feria del Bosque Peralta Ramos No solamente encontramos artesanos Diseñadores Y también artistas Sino también gente que se preocupa Por nuestra salud Esta es una nueva tendencia Y una nueva opción En cosmética vegana Mirá Cecilia Cosmética Belleza Y salud Pero de un modo totalmente diferente Exactamente Cosmoética Nosotros lo definimos Porque es una forma Tanto de protegernos Tanto Por la limpieza De nuestro cuerpo Como por el interior ¿No? Son todos productos Hechos con aceites esenciales Y hierbas medicinales Y por ejemplo ¿Cuáles son Los productos que trabajan? Tenemos desde repelentes Desodorantes Este Pasta de dientes Enjuagues bucales Todo lo que es el uso del tocador ¿No? Y también tenemos bálsamos Este Enjuentos expectorantes Para diferentes afecciones Por ejemplo De lo que es Cuando uno está catarrado O cuando uno está Con la Confeccionado Confeccionado Exactamente O sea que es una Es como otra opción En lo que son los productos Medicinales Y cosméticos Exactamente Porque trabajamos Más que nada Con Este Las Propiedades activas De las plantas ¿No? No tienen derivados De petróleo Este Tiene conservantes naturales Por eso también Este Los vencimientos Son más cortos Ah Con los otros productos ¿No? Y no utilizan nada Derivado de los animales Tampoco me decía Lo único animal Que utilizamos Es la cera de abeja ¿Y con qué trabajan El jabón Por ejemplo? El jabón Este Lo Partimos de cero Haciendo Macerando el aceite De oliva orgánico Primera prensada En frío Y vamos macerando Diferentes hierbas Tenemos algunos Con por ejemplo Caléndula Yantén Manzanilla Y lavanda Que son para tratar Pieles sensibles O irritables Tenemos jabón de castilla Este ¿Y esto no tiene Digamos contraindicaciones A lo que es Alergias en la piel Y demás? No Al contrario Al contrario Porque son La mayoría Ya te digo De los aceites Son orgánicos Este Y ecológicos ¿No? No sé Después tenés Desodorante Desodorante En spray Estoy viendo Acá Esto Es Y crema Que el desodorante Aparte de ser un desodorante También es un antinicótico Porque tiene bicarbonato Que actúa sobre los hongos Tiene romero Tiene lavanda Y tiene titri Entonces podemos tratar Hongos en piel O en pie También Al tener varias plantas Los principios activos Es como que se potencian ¿No? Entonces Esto se trabaja A modo de conciencia Porque vos me decías Que con tu hermana Son las dos Bioquímica Mi hermana Es ingeniera química Y yo soy técnico químico Entonces está hecho Con mucha conciencia Saben de lo que están hablando Exactamente Exactamente Porque viste que hay gente Que después Ay pero que Como será Viste que ya enseguida Entra como esa desconfianza Realmente yo acá Desde que estoy en la feria Muy contenta Una muy buena respuesta De la gente Veo como más conciencia De a poco ¿No? De lo que uno utiliza Porque no solo es El exterior Sino que el interior También ¿Viste? O sea Es protegernos Cuidarnos De una forma saludable Eso está bueno Utilizando los Este Lo que nos da La naturaleza Exactamente Es como volver al origen Yo recuerdo eso Cuando era chica Por ahí con una infusión De paico O con una infusión De cualquier otra hierba Que me daba mi abuela Para cuidar De las afecciones Exactamente Esto no deja residuo En el medio ambiente Y bueno Es una forma De Tanto para chicos Como para grandes Y últimamente Hay cada vez Gente con más afecciones Problemas de piel Más sensibles Como que se van volviendo Menos tolerantes A los productos químicos Si eso es verdad Muchas veces Nos generan Cierta alergia O tenemos como Ciertos reactivos En la piel Y esto está bueno Porque no tiene Contraindicaciones Ningún producto Tiene contraindicaciones Buenísimo Entonces tenemos Losiones Desodorantes Todo tipo De repel De todo Todo lo que uno Puede llegar a utilizar En lo que es el botiquín O el uso diario El protector solar Por ejemplo Decime Que es lo que contiene El protector solar Lo que tiene Es pantalla solar No ingresa En la piel Y lo podemos usar Tanto eso En niños Como en Como en grandes Lo único que contiene Minerales El sulfato de zinc Que es para Que es lo que utiliza Como barrera ¿No? De protectora Y hay que usarlo Todo el año Sí Yo recomiendo Que sí Porque el sol Está cada vez más fuerte Las pieles Se dañan mucho Con la acumulación De sol Entonces bueno Más que nada También en niños Lo recomiendo Porque hay que cuidarlos Bueno Y también les digo Que por lo que veo acá Son muy buenos precios Porque enseguida La gente empieza a decir Esto de Ay pero ¿Cuánto sale? Y será Viste que entran Como todas esas preguntas Sí, sí, sí Realmente bueno Este Cuesta obviamente Al ser un pequeño productor No puedo competir Con otros precios Exacto De otros productos ¿No? Pero realmente Y más en la situación Que se vive cuesta Pero bueno Me voy adaptando bien Y por suerte Lo que te digo Muy contenta Con la respuesta de la gente Muchísimas gracias A vos A vos y a ustedes Gracias por visitarnos Nos quedamos con esto De poder cuidarte vos Y cuidar Y tomar los elementos De la naturaleza Exactamente Quédate que seguimos Con más luxo Ahora sí El programa llegó a su fin Pero no me quiero despedir Sin antes agradecer A todos los sponsors Que nos acompañan Semana a semana A Turmalina Que me viste Y me da estos outfits Maravillosos A Sala A Donde podés realizar Cualquier danza Que te propongas Para mover tu cuerpo Y a cualquier edad A Yoga Home Esta actividad Que realizo allí Frente a la Plaza del Agua Y que me hace tanto bien Hace muchísimo tiempo A Platos A Platos Una decoración en plato Arte y diseño En platos De Mariela De la ciudad de Necochea Que nos ha hecho Unos diseños maravillosos A Arte y decoración En velas También Que es una nueva opción Para decorar tu hogar A nuestra nutricionista Nadia Plumes Y a La Pasiva Un nuevo lugar Donde vamos a comer Con todo El equipo de Lux Que tenemos Dos por uno De lunes a viernes Donde nos incluye Una bebida Un postre Para dos personas Y cuesta solamente 170 pesos La atención es increíble La pasamos muy bien Y también Tenés menú vegano Y vegetariano Ahora sí Sabés que te podés Comunicar con la producción Lo podés hacer Vía Facebook A LuxTV O también lo podés hacer Vía mail A luxtelevision Arroba gmail.com Y poder decirnos Lo que querés ver Y hacernos las consultas Que quieras Como siempre te digo La moda y el estilo La vamos a construir Siempre juntos Nos vemos en la próxima Chau Muchísimas gracias Un placer Como siempre Quédate ahí Muchísimas gracias Y espero que Tengas en cuenta Animar Para tu cabello Para Ay Qué trabada Que estoy En la feria En la feria Gente que se preocupa Por nuestra Buah Qué trabada Que me pegué Te voy a pasarme la foto Eh La foto que me sacaste Chao Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Lo puedes hacer Vía facebook Vía facebook Es facebook De lucteore ¡Ah! 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 ¡Ah!